Voy a cumplir 89 años. Me tengo que apurar para, si quiero terminar un libro o terminar las cosas, yo no sé qué puede pasar mañana mismo o dentro de pocos segundos. Estoy, es decir, si quiero concretar las cosas me tengo que apurar. Eso es lo que sé. Pero no quiero hacer las cosas a los apuros, sino bien concretas, pero me tengo que concentrar. Ahora, no tengo horarios. En la realidad sí, más bien diría que un poco, porque además tengo colaboradoras. Sí, en la medida que los colaboradores tienen horario y demás, pero yo me muevo libremente en mis propias horas. Pero lo único que sé es que para mí, en este momento, lo que tengo que hacer es trabajar. Yo nunca hago bocetos. Todo es en la marcha. A veces tengo idea, vagamente, de un planteo, pero tengo la idea de que uno sabe lo que piensa en la medida que lo va pensando. Uno sabe lo que hace en la medida que lo va haciendo. Si uno hace un boceto, en realidad lo que está haciendo es otra obra más chiquita, que es el boceto, y luego después lo otro es como inflarlo, inflarlo. Y eso no me interesa, porque queda como una proyección dura de lo que es realmente lo primero. Pero yo directamente nunca hago bocetos. En todo caso, vagas ideas, pero no así. Pero concretamente me zambullo aún en las realizaciones más complejas. Lo que pasa es que mi obra reflejo de lo que yo soy. Y yo soy eco, como siempre, eco de todo lo que me acontece en torno. Y así como puedo, como todo el mundo, es decir, así como uno puede hablar de temas frívolos o de temas pasionales, personales, también uno habla de política y uno habla de todo. Es decir, uno está en torno, uno vive, y eso es con las palabras o también con la obra. Yo no creo en el arte político, sino que yo creo en el arte en la vida y la vida. Y el arte es eco de todo lo que acontece, entre otras cosas, la conciencia política. Toda persona, aun en el trabajo más humilde y menor, está cumpliendo una función social. Existir es cumplir una función social. Uno deja algo, uno deja algo, algo que va a ser contemplado por otros e interpretado por otros. De alguna manera, está cumpliendo un diálogo con los demás y ese diálogo es un acto social. En una época decía que la palabra influencia, a veces me tocaba como... A usted, a quien artista lo ha influenciado, lo tomaba un poco como una ofensa, como diciendo, usted que es medio cascote, ¿de dónde sacó alguna idea? Entonces, yo para, como dicen los franceses, Patel de Bourjois, decía, el pintor que más me empleó era Perón. Esto no quiere decir que yo era peronista, que no lo he sido. Justamente mi padre era profundamente antiperonista cuando era... Pero lo único que sé es que a mí me impresionó mucho todo lo que aconteció a partir del 17 de octubre. Yo lo contemplé desde... Yo tenía 12 años. Lo contemplé desde la ventana de mi casa. Y sentí ahí que algo se quebraba, que algo se rompía. Y toda mi obra estaba trabajando sobre eso, sobre lo que se rompe socialmente, sobre la ruptura de las cosas.